Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir más a otro acto de Poder Debats. Como habéis podido comprobar, en esta ocasión hemos adelantado una semana el Poder Debats que normalmente lo podemos tener los últimos jueves de cada mes. Lo hemos decidido hacer antes en esta ocasión porque nos parecía que era un tema urgente y que convenía hacerlo cuanto antes. Sabemos que lo mismo, y muchos tenemos muchas preguntas acerca de todo esto, las clases de asuelo, y nos parecía importante contar con la presencia de especialistas para que pudieran explicarnos en qué consiste esta cuestión y qué nos puede afectar, qué relación podemos tener con nuestro banco. Y por ello aquí hemos llamado a dos abogados especialistas en la materia, a María José y a Cede Isker, a quienes estamos muy agradecidos que hayan venido aquí a transmitirnos sus conocimientos en la materia, además lo hace a título gratuito, lo que no es ninguna novedad para ellos porque han tenido una larga colaboración ambos con diversos movimientos sociales, asonándoles en materia jurídica. Es el caso, por ejemplo, de la asociación Harit, donde han asesorado a emigrantes y extranjeros dependiendo sus derechos y también de la PAH, donde han estado asesorando en materia judicial a los hipotecados ante sus bancos, forzando decisiones, perdón, daciones en pago para quien no podía seguir asumiendo la hipoteca, tratando de evitar desautos y demás cuestiones jurídicas. El acto, como solemos hacerlos aquí siempre por en debates, va a funcionar de la siguiente manera. Primero nuestros compañeros abogados van a hacer una presentación de la cuestión, donde darán respuesta a las principales cuestiones o preguntas que nos podemos estar haciendo y luego ya sí que pasamos a que vosotros mismos por formulir las preguntas concretas que consideréis para que ellos puedan responder más. Por otra parte, me gustaría también, sin olvidado, perdón, excusar a nuestra diputada Javiola Meco, que iba a presentar este acto, pero bueno, va a salir una reunión de urgencia, sabéis cómo es la vía de los diputados, que siempre tienen que andar con reuniones de urgencia, y bueno, me ha pedido que la haga yo a favor de suscribirla. No obstante, es posible que luego venga ella, en cualquier caso, a hacer adelanto. Bueno, yo, me cayó ya, no había sentido que ella siga yo hablando más, y voy a hacer la palabra primero, porque sea, a Cedigo, y luego ya me voy a hacer así. Buenas tardes, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Muy agradecidos por estar aquí, gracias a Cedigo por habernos invitado a participar en estas sesiones, y obviamente en esta ponencia que es un tema muy conecte y de gran actualidad, vamos. Voy a empezar, vamos a dividir la ponencia en 10 puntos, para que se pueda seguir el hilo, y los 10 puntos van a ser los siguientes. Primero pasaremos a definir lo que es una cláusula suelo. A continuación hablaremos de los requisitos que ha establecido el Supremo para que la cláusula suelo sea nula, porque no toda cláusula suelo es nula, por si no son nulas, se tienen que cumplir una serie de requisitos. Hablaremos también de cómo podemos localizar la cláusula suelo, ayudaremos, o trataremos de ayudar a detectar la cláusula suelo. Hablaremos de quién puede reclamar los perjuicios ocasionados por la cláusula suelo, porque, contra lo que la gente pueda pensar, no todo el mundo que tenga una cláusula suelo en su préstamo hipotecario tiene garantías de ganarla. Se exige expresamente que uno sea consumidor, es decir, que no se haya suscrito el préstamo hipotecario dentro de una actividad comercial o profesional o empresarial. Hablaremos también de los pasos a seguir, una vez se ha detectado la cláusula suelo, y sobre todo en los pasos a seguir tras el Real Decreto, ya en vigor, que ha lanzado el Gobierno. Hablaremos también de un concepto que igual a vosotros os suena algo extraño, que son las costas procesales, porque una vez se emite un procedimiento judicial, más allá de las cantidades que un banco está obligado a devolver, si la cláusula por el juzgado se considera abusiva con los pertenentes intereses, puede haber una condena en costas. Hablaremos también de ese concepto. Hablaremos también de la retroactividad, es decir, qué cantidades que los bancos han cobrado indebidamente se puede reclamar, porque hasta hace bien poquito solo podíamos reclamar hasta mayo del 2013. ¿Por qué? Porque lo dijo el Supremo, en base a que nadie lo sabe, lo dijo el Supremo. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la jurídica de los Estados Nacionales no puede ir por otra ninguna directiva, y es que además no hacía falta acudir a Europa, porque el propio gobierno civil ya establece que cuando algo es nulo, tiene por lo opuesto, por lo tanto, los efectos de la firma del contrato de impresta. No sabíamos por qué, se había limitado hasta ahora, que el recuperar las cantidades solo podía ser hasta mayo del 2013. Incidiremos en esto también. Hablaremos del plazo para recurrir. Pero el plazo para recurrir las cantidades cobradas indebidamente por los bancos. Porque desde luego todo el que tiene una hipoteca en vigor puede reclamar esas cantidades que se han cobrado indebidamente. Pero también les va a poder reclamar aquel que haya amortizado su hipoteca hace años. Hablaremos de eso también. Y luego os indicaremos, porque más allá de que siempre conviene asesorarse con un profesional para calcular esas cantidades que nos debe el banco para haber aplicado una cláusula abusiva, también nos indicaremos dónde podéis acudir para calcular esas cantidades cobradas indebidamente. Y en esto yo quiero destacar la labor que lleva haciendo la plataforma de Afectados por la Hipoteca en el año 2009, luchando siempre en favor de la dignidad de todos los ciudadanos y si es una vivienda digna, porque la plataforma de Afectados por la Hipoteca en su página web ha facilitado un videotutorial y una hoja de cálculo. Y os diremos qué necesitáis para introducir los datos y con la ayuda de ese vídeo se puede calcular las cantidades que el banco ha cobrado indebidamente. Esto también lo diremos. Y si nos da tiempo hablaremos también de una nueva cláusula abusiva, que son los gastos de formulación de la hipoteca, que ya las ha declarado el Supremo abusivas. Hasta ahora, en todas y cada una de las escrituras de préstamo, el consumidor se hacía cargo de los gastos notariales, registrales, impuestos, proyectos documentados, etc. El Supremo ha dicho que es hacer recaer sobre el consumidor todos esos gastos, y además de manera genérica, es abusivo. Con lo cual se pueden reclamar esas cantidades también. Entonces, estos son los 10 puntos de tratado. Yo voy a hablar de los 5 primeros y luego cederé la palabra a mi compañera María José. Antes de definir una cláusula suelo, dato importante. Todas las hipotecas que se hayan suscrito, o casi todas, entre el año 97-98 y el año 2010-2011, prácticamente todas tienen cláusula suelo. Hablamos de un porcentaje que supera el 90%. Y las que se han suscrito en España, además, y en esto por mi experiencia hablo del 100%, si hay cláusula suelo es abusiva. No todas las cláusulas suelo es abusiva, pero desde luego, en España hay una cláusula suelo, las han dictado de manera abusiva. No nos hemos encontrado ninguna cláusula suelo detectada, que el colgado haya dicho bien, está bien. Está bien, cumple los misterios de transparencia. No, nunca. Con lo cual, si la detectamos, al colgado. ¿Por qué en el 97 se empiezan a introducir estas cláusulas suelo? Pues estamos en una burbuja inmobiliaria, como todos sabéis, 10 años después, he pegado un petardazo. Entonces, todas las hipotecas en España tienen como índice de referencia el Eurigo. Es una tasa de interés, establece Europa y que fluctúa. Entonces, están en un momento los bancos que fluctúa a su favor, pero ellos prevén que esa fluctuación les puede forjivizar. Igual que sube, puede bajar. Entonces, se ponen todos de acuerdo en establecer un mínimo siempre a cobrar. O sea, que la cláusula suelo es un límite a la variabilidad, el interés a la baja. O sea, uno cuando va a firmar un préstamo hipotecario lo puede pedir a interés fijo o interés variable. Cuando le vea interés variable, pues asume un riesgo. Sabe que puede fluctuar hacia arriba en favor del banco, pero puede fluctuar hacia abajo en favor del consumidor. Los bancos cogieron, de manera previsora, dijeron, bueno, si fluctúa a la baja, vamos a poner un suelo para que siempre nos aseguremos cobrar un mínimo. Eso es una cláusula suelo. Requisitos que ha establecido el Supremo para que esa cláusula suelo sea considerada abusiva y, por tanto, nula. Todos los requisitos giran en torno a la falta de transparencia y a la falta de información al consumidor. Y son los siguientes. Creación de apariencia de un contrato de préstamo de interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercuten en el precio del dinero. A la baja. Es decir, yo firmo un contrato de préstamo y salgo del notario pensando que como es un interés variable, pues cuando baje, pues pueda salir el beneficio. Yo me voy con esa idea. ¿De acuerdo? Vale. Creación de apariencia de variabilidad en interés. Otro requisito. Falta de información suficiente de que se trata de un elemento constitutivo del contrato. Es decir, si uno firma una hipoteca de interés variable, lo más importante que hay ahí que es el interés variable. Es, por tanto, un claro elemento constitutivo. ¿Y qué ocurría? Que los bancos no informaban de ese elemento constitutivo. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Si tú ofreces un interés variable, el consumidor ya está de acuerdo. Y a José Guido le dices que ese interés variable, si baja, no se va a aplicar porque se va a aplicar un suelo que hay que ellos han establecido. Pues claro, te lo piensas dos veces antes de firmar un interés variable porque si solo me va a perjudicar, o sea, si se fluctúa hacia arriba no hay límite, pero si se fluctúa hacia abajo no me beneficio porque tengo un suelo y por lo cual requisito, falta de información. Otro requisito. Creación de apariencia de que el suelo no tiene contraprestación. Por ejemplo, una contraprestación al suelo, el techo. Entonces el Supremo dice, hombre, si igual que hayáis puesto un suelo o si hayáis puesto un techo del que se puede beneficiar el consumidor, pues aún podríamos estar hablando de que hay un equilibrio. Pero que hacían las entidades financieras. O bien no ponían techo para no perjudicarse, o cuando ponían techo, ponían un techo tan alto que ellos ya sabían que jamás en la vida se iba a aplicar. De hecho, el techo, la media, la media está en un 13%. Ya el Euribor, en su máximo histórico, no ha pasado del 5%. Con lo cual el techo que los bancos ponían en sus préstamos hipotecarios sabían de sobra que nunca, nunca, jamás se iba a aplicar. Y sin embargo ponían un suelo que tal como salía de la hipoteca, se estaba aplicando prácticamente. Eso es un desequilibrio. Y el otro requisito que dice el Supremo, que es que la redacción no es clara y además está ubicado en mitad de una abrumadora información de datos que nada tienen que ver o bien con la variabilidad de interés o que están relacionados con la hipoteca, con otro tipo de gastos, con el sistema de cálculo a aplicar, etc. Entonces, esos son poco más o menos los cuatro requisitos que exige el Supremo para que una cláusula sea nula. Y ya os digo que esos cuatro requisitos se cumplen en todas las cláusulas suelo que tienen las entidades financieras puestas en sus préstamos hipotecarios. Todas se redactaron de forma abusiva. ¿Cómo las localizamos? Pues a ver, están, en la escritura de préstamo están, pero nunca están definidas como cláusula suelo. Por lo tanto, se trata de que no se identifiquen claramente. Aparte de la escritura de préstamo, hay que estar muy atento a la cláusula tercera bis. Aparte del cuadro de amortización que hay que ir a la entidad financiera a pedirlo. También son muy importantes los recibos de la hipoteca. Porque si notáis que en ese recibo hay un interés redondeado, es decir, aparece un 3, un 5, un 4. O sea, números redondos son pistas de que hay una cláusula suelo. ¿Correcto? Entonces, escrituras de préstamo, cuadro de amortización que tiene que facilitar la entidad financiera y recibos. Esa es la documentación que se necesita para saber si hay cláusula suelo y si se está aplicando. Y es la documentación que hay que llevar a un profesional en el caso de que se decida demandar a una entidad financiera. Siguiente punto. ¿Quiénes pueden reclamar? Lo adelantaba yo antes. Los consumidores. No todo ciudadano es un consumidor. Un ejemplo práctico y lo veremos enseguida. Si uno pide una escritura de préstamo para comprarse una vivienda, goza de la máxima protección. Si uno pide un pleso amipaticario para comprarse un apartamento en la playa, es consumidor y goza de la máxima protección. Si lo pide para una tercera residencia, también. Es decir, si lo pides al margen de una actividad profesional o comercial, eres consumidor. Si lo pides dentro de una actividad profesional o comercial, ya dejas de ser consumidor. Así lo entiende nuestro ordenamiento jurídico. Si pides un préstamo para comprar un local comercial y montar una farmacia, un kiosco o un hotel de lujo, da lo mismo la inversión. Entonces, dejas de ser consumidor. Y entonces, tus posibilidades de ganar una demanda contra un banco porque no has detectado la cláusula suelo, bajan muchísimo. Empieza a haber ya, por experiencia, algunas audiencias provinciales en las que se empieza a ganar incluso estos casos en los que el prestatario es un profesional o un empresario. Algunas hay, pero las posibilidades de éxito bajan muchísimo. Las posibilidades de éxito cuando uno es consumidor, ahora mismo estamos hablando del 100%. Si la detectamos y existe, a por el banco. Esto es así. Pues nada, yo dicho esto, voy a ceder la palabra a mi compañera María José Vizquer, que va a pasar a explicar los otros cinco puntos. Y si nos diera tiempo, esperemos que sí, hablaremos también de la cláusula abusiva de los gastos de formalización de la hipoteca. Buenas tardes. Bueno, como ya ha comentado mi compañero, agradezco la invitación que nos ha dado Diego para poder exponer este asunto que es de gran interés y de actualidad. El siguiente punto que yo voy a empezar a tratar es en relación a los pasos a seguir tras el Real Decreto. Como sabéis, y si no lo sabéis, nos lo comentamos ahora, se ha aprobado un Real Decreto por el Gobierno, el 1-2007, el 20 de enero, y en él lo que ha hecho el Gobierno, o lo que ha pretendido el Gobierno, es que se solucione extrajudicialmente. Y ahora vamos a tratar, vamos a ver cómo se ha plasmado en la práctica. Lo que te dice el Real Decreto es que las entidades bancarias deben de disponer de un departamento para abonar a todos esos clientes afectados por cláusula suelo y entonces devolverle las cantidades. Y les hacen reconocer que en ese caso, que las cláusulas eran nulas. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Que no teníamos claros que iba a pasar, que son muy pocas las entidades que han habilitado este departamento. Es verdad que se aprobó en enero y es verdad que les dieron un plazo de un mes para habilitarlo y dentro de ese plazo del mes no estamos viendo que se esté moviendo. Pero, como está el Real Decreto, los pasos a seguir son los siguientes. Entonces, es imprescindible para poder recuperar la cláusula suelo y que no consideren el día de mañana, si cae ir a un juzgado que haya mala fe, interponer una reclamación extrajudicial. Entonces, si interpone esta reclamación extrajudicial, lo podéis hacer vosotros mismos yendo a la entidad. Podéis asesoraros de unos abogados o, como bien ha comentado mi compañero, de diferentes organizaciones que suelen ayudar. Entonces, planteáis esta reclamación extrajudicial y desde ese momento el banco tiene tres meses para que os digan si tenéis cláusula suelo y qué cantidad os corresponde. Claro, aquí el Real Decreto no sabemos por qué ha vuelto a hacer la de siempre. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora el consumidor que ha sido engañado tiene que fiarse de lo que el banco le está ofreciendo, como la cantidad que decimos. ¿Es correcta o no es correcta? Vale, entonces, ¿qué pasa? Que os obliga a tener que ir al final a un profesional. Entonces, nosotros siempre recomendamos que desde el inicio la reclamación extrajudicial ya la haga a algún profesión o alguna organización que os ayude y así, una vez os digan las cantidades que os corresponderían, pues entonces, calcularlo. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho mi compañero, necesitáis una tabla de amortización. Y si son tablas normales, no tienen por qué haber mucha complicación a nada de calcular la cantidad que os corresponde. De hecho, en Internet os facilitan muchas tablas, pero la realidad es que hay bonificaciones de diferenciales, hay cotas que en su día no se han pagado y todo esto fluctúa la cantidad. Entonces, nosotros os recomendamos siempre que vayáis apoyados por profesionales. Entonces, si estáis de acuerdo con la cantidad que ofrece el banco, perfecto, os la quedáis. Aquí se ha terminado el procedimiento. Si no se está de acuerdo o el banco no contesta, que estamos viendo que está pasando la tercera, que no contesta, pero bueno, si no contesta o con la cantidad no estáis de acuerdo, entonces ya estamos habilitados para poder ir a la vía judicial. Y entonces, ya aquí ya vais con abogado, con vuestro procurador y además probablemente el abogado con el que vayáis vais a ir con un informe pericial o por lo menos nuestra manera de actuar siempre es la misma. Y entonces, nos metemos en el procedimiento judicial. Vale, riesgos de no hacerlo como lo acabo de decir de la reclamación extrajudicial. Y me voy a saltar al punto 6 y lo voy a ir comentando a la vez. El tema de las costas. ¿Qué son las costas? Las costas son los gastos de un procedimiento. Es decir, cuando nosotros entramos en un procedimiento judicial, hacemos un juicio, tenemos la posibilidad de ganar o de perder. Y quien pierde, además, se le puede condenar en costas. Es decir, que puede pagar los gastos que le ha cocinado a la parte contraria, tener que asistir a juicio. Nosotros nos estamos encontrando con que están condenando al banco a que os paguen las costas. Es decir, pierde el banco y además le obliga a que paguen las costas y entonces recuperáis el dinero que habéis invertido en abogado, procurador, periciales, etc. ¿Qué pasa? Que el Real Decreto está obligando a esta reclamación extrajudicial porque si no hacéis esta vía extrajudicial, entonces te dice que no vais a tener derecho en costas. Entonces, en vez de hacer un favor al consumidor, desde nuestro punto de vista no lo ha hecho. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos la reclamación extrajudicial, no contestan, nos vamos a juicio. Y si la cantidad, evidentemente, se demostrará que no es la que decía el banco, entonces posiblemente se gane y entonces os abonen las costas. A este punto. En relación a la retroactividad, ¿qué os corresponde? Se declara nula la cantidad y ¿qué os corresponde? Bueno, pues aquí ha habido una inseguridad jurídica muy grande. Nos encontrábamos hace tres años atrás, para que veáis cómo ha ido la evaluación, con que se planteaba el tema en los juzgados de lo mercantil, no daban cantidades, declaraban una y no daban ninguna cantidad. Nos tocaba ahí la audiencia provincial. La audiencia provincial de Valencia nos daba las cantidades desde que la cláusula suelo era efectiva. Pero luego resulta que llega el Supremo y nos dice que no, que solamente hay que devolver cantidades desde mayo de 2013 y limita las consecuencias de la anunidad que está reconocida en el artículo 131 del Código Civil. ¿Qué ha pasado? Que se ha planteado Europa y le ha dicho que vosotros no tenéis esa potestad, que vosotros no podéis limitar las consecuencias de la anunidad. Con lo cual, a día de hoy, todo aquel que plantee la demanda se le devolverá desde el inicio, es decir, desde que la cláusula suelo ha sido verdaderamente efectiva y no solo desde mayo de 2013. Plazo para recurrir, ¿qué tenemos? Pues bueno, como nos estamos tratando de una cláusula abusiva, se entiende que es una anunidad radical. ¿Y esto en qué se traduce? En que el plazo es imprescriptible. Es decir, todo aquel que tenga cláusula suelo puede recurrir. Y todo aquel que tenga una cláusula cancelada o que se haya amortizado puede también recurrir. No hay plazo. Nosotros nos recomendamos que en cuanto se sepa se acuda a la reclamación. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que esta acción va acompañada de una reclamación de cantidad. Y aunque es una consecuencia de la primera, nos podemos encontrar con que aunque un juez diga que sería completamente recurrible, diga, oye, que es que la reclamación de cantidad tiene cinco años de prescripción. Entonces, para no pillarnos los dedos, dentro de los cinco años, mejor reclamar. Desde nuestro punto de vista, esos cinco años tampoco se aplicarían porque es una consecuencia directa de la primera acción que sería la nulidad. Pero, por si acaso, no nos pillamos los dedos y si estamos dentro de los cinco años iremos siempre muchos más tranquilos. Vale. En relación a cómo calcular o a quién ha acudido dónde, pues lo que ya he comentado. Es decir, es verdad que en Internet hay varias páginas que ofrecen tablas para poder llevar una estimación. Es verdad que también hay organizaciones que os ayudan con la plataforma de afectados por las hipotecas. Y luego, si acudís a algún profesional, generalmente, para que veáis cómo están funcionando un poco los despachos de abogados en este caso, por muy poca cantidad, están ofreciendo hacer la reclamación extrajudicial y orientaros con las cantidades. Vale. Yo siempre aconsejo que lo comprobéis con los profesionales porque aunque parezca fácil, repito que luego no es tan fácil de calcular. Hay bonificaciones, hay diferenciales diferentes, hay bonificaciones iniciales que luego se dejan de aplicar, etc. Y yo creo que en principio de las cláusulas suelo está prácticamente todo lo dicho. Entonces, ¿hablamos de los gastos o...? Vale. Aprovechamos y hemos pensado que ya que estábamos hablando de las cláusulas suelo podíamos hablar de los gastos de hipoteca. ¿Y por qué? Pues porque ha habido una sentencia del Tribunal Supremo también que ha dicho que la cláusula en la que establece que todos los gastos relacionados con la formación o modificación o cancelación de las hipotecas van a cargo del consumidor es nula. Es decir, ¿por qué? Porque es abusiva. ¿Por qué? ¿Y por qué considera que es abusiva? Pues lo mismo que pasaba con la cláusula suelo porque son cláusulas que no han sido negociadas. Es decir, han sido impuestas y entonces, ¿cómo han sido impuestas? No han sido negociadas considera que es abusiva. ¿Vale? Entonces, prácticamente en todas las escrituras esta cláusula existe porque la práctica habitual de los bancos es que era el consumidor el que se cargaba de todos los pagos. Estamos hablando sobre todo de pagos de registro, de registro a propiedad, de notarías, de gestorías, de los documentos, de los actos jurídicos documentados que es el modelo 600 y de gestoría. ¿Vale? ¿Cómo está a día de hoy la jurisprudencia? ¿Vale? Entonces, aquí sí que es verdad que en el punto de actos jurídicos documentados tenemos jurisprudencia que se contradice. ¿Vale? Igual que, pues puedo decir que si tenéis factura de registro, si tenéis factura de notaría, eso es completamente recuperable, es verdad que en los actos jurídicos documentados hay un poco de duda. ¿Por qué? Porque la sala civil del Tribunal Supremo dice que eso, ese gasto no lo debe de pagar el consumidor, pero en cambio la sala del Supremo contencioso administrativa dice que sí que lo debe de pagar. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con jueces que van a decir que efectivamente sí os corresponde que lo paguéis y otros jueces que van a decir que no. ¿Vale? Ahora mismo no nos atrevemos a decir qué van a decir los jueces de Valencia porque esto está siendo un poco novedoso. ¿Vale? Entonces os recomendamos que recuperéis facturas de los actos jurídicos documentados que es el modelo 600. Factura de registro, factura de notaría, la gestoría y si podéis encontrar también la tasación. Esta es la gran olvidada. No he encontrado algún cliente que tenga factura de tasación. No la he encontrado. ¿Vale? Importantísimo siempre tanto para la cláusula suelo como para los gastos de hipoteca que tengáis la escritura. ¿Vale? Si no la tenéis vais al banco y la pedís y si no vais a la notaría porque en la escritura aparecen las dos cláusulas y es imprescindible para poder iniciar un procedimiento judicial. ¿Qué pasos hay que seguir para reclamar los gastos de hipoteca? Lo mismo. ¿Vale? Aunque aquí es fierda que el Real Decreto no se aplica tal cual nosotros siempre recomendamos lo mismo. Una reclamación extrajudicial. Si por lo que sea no tenéis todas estas facturas que estamos diciendo que hay casos en las que no las tenéis solicitarla. Solicitarlo al banco. Si no ir al notario pero la reclamación extrajudicial al banco y si no contestan que es la manada de proceder del banco o simplemente dicen que ellos no se tienen que hacer cargo de eso pues entonces ya nos vamos al procedimiento judicial. ¿Vale? gastos de conservación y cancelación de la hipoteca. Impuestos de actos jurídicos documentados. Este es el impuesto donde he dicho que hay jurisprudencia tanto de una vía como de la otra. ¿Vale? Pero bueno recuperarlo. Gastos y los gastos de inscripción y cancelación en el registro de la propiedad. ¿Vale? Otro de los gastos que se puede o otros de los gastos que imponen al consumidor y que se considera que es abusivo por la sentencia del tribunal supremo es el gasto de las costas procesales porque en todas las escrituras ¿Vale? También tenéis que dice que corresponde al consumidor las costas procesales que se inician por el pago de las cuotas etcétera. Pero bueno de ahí no vais a encontrar factura pero simplemente os lo comento que si tenéis esa cláusula también se puede declarar abusiva y los gastos del notario como ya he dicho. ¿Vale? Así que si tenéis todas esas facturas yo os recomiendo que las recuperéis que se haga la reclamación extrajudicial o que acudáis a algún profesional y que ya se ponga manos de ellos. Es más se puede plantear en la demanda las dos cosas tanto la cláusula suela como los gastos de hipoteca y hacer todo de una.